Música Y aquel buzón carmín Y aquel contín donde fue la ventano Aquel rico plegado Le mandó por mí ¿Dónde estará mi albal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué mil bolsas mías? ¿Dónde estarás con donces? ¿U qué alegría? ¿Verdad que yo pisé? ¿Verdad que ya lo son? Bajo del cielo del rato de la noche Un pedazo de mi corazón Arbol, tinta, roca, gris de la ser El mejor robo con el sangre infeliz Que vertí en el balón De aquel balón que la escondía Yo no sé si fue el negro de mis penas O fue el robo de comer Mis alegrías Y aquel buzón carmín Y aquel contín donde lloraba el luchano Aquel rico plegado ¿Dónde estarás con donces? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón de una vía buscas como entonces tu gran alegría? Verás que yo pisé, para ver, busquemos a los dos Bajo tu silla de brazo, te arrocha un pedazo de mi corazón